Hola, gente. ¿Qué tal? Estamos acá con José y Kaffi. Vamos a hacer un reto que se trata de llenar el vaso sin que rebalse. El que lo logra, gana. Así que va a empezar José. ¡Tiene chile ansioso! No, no seas tan culiado. Por el Parkinson ahí, eh. ¡Uy! Está pinchado. Está pinchado. No, no da más, no da más. No, no da más. Me dio un lito de agua ahí. La sierro, la sierro. No, no, no. Se ve el agua afuera. ¡Uy! ¡Mira ahí! ¡No! No, no hay chance. No, no me te canta. ¡Ale! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Viste, vos! ¡Se mueve! ¡Oh! ¡Oh!